El primero de liga tenemos que ganar acá, no tenemos que dejar ir más puntos también y vamos a asumirlo de esa manera, como un partido importante y la final de copa también, entonces yo creo que la concentración va a ser fundamental para la hora de definir o la hora de defender bien, en la hora de poder crear la jugada de peligro que tengamos, entonces la concentración, el compromiso y estar bien atento en todas las líneas va a ser la clave para que podamos sacar el triunfo. Sí, obviamente uno como jugador y como va llegando a un equipo nuevo se tiene que acoplar, eso no tenemos que entender y eso yo creo que se va a dar con el transcurrir del tiempo, como te digo tenemos muy buen equipo y tenemos que dar lo máximo de cada quien, cada partido para que Tolima esté ahí arriba y podamos ganar títulos.